Hola, soy Facundo Zárate, juego en el Jockey Club Córdoba, tengo 18 años. Hola, soy Victor Miranda, tengo 18 años, juego en la Universidad Nacional de Río Cuarto Córdoba y juego en Medipampista. Hola, mi nombre es María González Cerúndolo, juego en el Club El Gran Athletic, soy acá de Buenos Aires, tengo 18 años. Hola, soy Lisandro Osado y tengo 18 años. Y la verdad que en el momento que nos dieron lista fue un alivio muy grande, porque estábamos con mucha presión, creo que todo el grupo, y nada, una felicidad inmensa. La verdad que este proceso fue muy largo, hace ya dos años que venimos entrenando, creo que lo que vamos a vivir es del público, una experiencia inexplicable, que tenemos que ir disfrutando desde ahora y aprovechar el máximo cada segundo. Y cuando dieron la lista, la verdad es que en el momento sentía muchos nervios, estaba muy ansiosa, y en el momento que la dieron fue como que se me aflojó todo el cuervo, y no podía creer que después de tanto esfuerzo mi sueño se haya cumplido, y estaba muy contenta. Muy nervioso, pero también ansioso porque arranca el torneo, y nada, con las mejores expectativas para el primer partido. Gracias. 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 Gracias.